Los habitantes del barrio Cerresuelas se quejan del polvo en verano y del barro en invierno, porque sus calles no han sido pavimentadas. Es polvero también, hoy le entra uno a la casa y uno va a reascazar, cada rato que pasan carros por aquí, hoy el polvero le entra para la casa a uno. Este polvero verdaderamente no lo aguanta uno. Nosotros necesitamos la calle pavimentada porque esto se encharca horrible cuando llueve, entonces por eso le pedimos el favor al señor alcalde que nos pavimente nuestra calle, porque la verdad la necesitamos. Entonces por favor señor alcalde necesitamos que por favor nos pavimente esta calle, gracias. Desde que yo me pasé por acá, ellos nunca le iban a pavimentar y hasta la hora que nada, han pavimentado solamente una sola calle, ya llevo ocho años y solamente una sola calle han pavimentado. Sí, han pasado muchas administraciones y estamos esperando que los pavimenten en la calle y no los pavimentan. Y todo este tiempo esperando que nos pavimenten y estamos en las mismas, y el alcalde prometió pavimentarnos. El alcalde Henry Devia Prado ya hizo la gestión para cumplirle a los habitantes de Serrezuela y próximamente se pavimentarán varias calles en ese lugar. Nosotros ya prácticamente estamos al porta de iniciar el proceso de contratación para que más o menos en octubre, en noviembre se esté arrancando la obra. Son 14 calles en un barrio que es de los más nuevos en el municipio de Pradera. Me parece excelente noticia, porque ya en este barrio llevamos 15 años viviendo y pues en las administraciones anteriores dicen que nos van a pavimentar, que nos van a pavimentar y nada, entonces me parece muy bueno. La gestión realizada por el alcalde Henry Devia Prado dio como resultado la aprobación de un proyecto de inversión por 2 mil millones de pesos para la pavimentación de calles en el barrio Serrezuela, acción realizada ante el Departamento de Prosperidad Social, DPS. ¿Por qué con el Departamento de Administrativo de la Prosperidad Social? Porque ellos allá tienen una línea de inversión que tiene que ver con pavimentación de calles, pero que tengan todos los servicios públicos, esa es la problemática que tenemos aquí en Pradera. Es decir, el DPS siempre nos dice, deben ser calles que tengan la red de alcantarillado nuevas o estén en buen estado. Eso es lo que nos ha imposibilitado de pronto poder presentar proyectos para otras calles que tienen la problemática de red de alcantarillado. No, pues ojalá que todo sea así, porque si el doctor Henry Devia lo hace, pues muy bien hecho, que lo haga, pues estaremos todos contentos si él hace eso. No te lo puedo decir cuáles calles van a pavimentar, pero sé que son 14 calles. La pavimentación de 14 calles en el barrio Serrezuela es gestión del alcalde Henry Devia Prado. Muchas gracias al alcalde por esa gestión.